Ya verás como tú algún día llorando me pedirás perdón Y verás como yo aunque te siga amando te gritaré que no Sigas burlándote de mí que hoy apagarás este dolor con los dolores Y cuando llegue el día al verte de rodillas me burlaré de ti Será la revancha de mi amor así como me has hecho sufrir vas a sufrir Y aunque me veas llorando y aunque te veas llorando te gritaré que no Sigues burlándote de mí que hoy apagarás este dolor con más dolor Y cuando llegue el día al verte de rodillas me burlaré de ti Será la revancha de mi amor así como me has hecho sufrir vas a sufrir Y aunque me veas llorando y aunque te veas llorando te gritaré que no Sigue sigue así burlate de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que es sufrir Sigue sigue así burlate de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que es sufrir Sigue sigue así burlate de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que es sufrir Sigue sigue así burlate de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que es sufrir La que es sufrir La que es sufrir La que es sufrir Sigue sigue sigue